Una pequeña aeronave resaltaba en el stand de la Unidad Educativa San Francisco de Milagro. En el marco de las olas 2015 de la UNEMI, conozcamos de qué se trata su experimento. Buenos días, soy cadete de la Unidad Educativa San Francisco de Milagro. Vamos a presentar el proyecto sobre un avión construido por nosotros mismos. El avión está hecho 100% con implementación de balsa, todo lo que es el armazón. El motor es un motor de dos tiempos, es un motor de 55 de cilindraje. Este motor funciona con metanol y aceite de castrol de cuatro tiempos. Se mezcla para poder hacer la combustión. Bueno, en el momento de volar el avión se necesitan cuatro factores. Lo que es la tracción, la sustentación, el peso y la... Bueno, se necesitan dos factores para que vuelen. Como podrán ver, estamos implementando lo que es el combustible para que el avión pueda continuar. ¿Es no tripulado o tripulado? No, el avión no se tripula. Es que es un peso ligero para que, de acorde con el motor, para que pueda volar. Novedoso el invento de los cadetes de la Unidad Educativa San Francisco de Milagro. Solo faltó que la aeronave tenga tripulación. Vicente Peso, Telemilagro.